Hola y bienvenidos fans de Lovia Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, continuando donde lo dejamos un nuevo episodio un día más. Lo dejamos justo después de hacer el episodio del autobús en el que fuimos ahí pegando tiros y conducimos el autobús. No, después salvamos a... vale, 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 eso vino hace tiempo. Después, ese fue el episodio 12, ahora es el 13, que salvamos, fuimos a buscar a la chica y lo último que hicimos fue lo de Leslie, que iban a pegarse un tiro y tal, entonces nos metimos en el metro. Creo que fue eso, lo último que hicimos fue lo de que la chica quería matar a Leslie y nosotros nos colamos en el metro. ¡Ay! Escuchame ¡Caballero! ¡Oh! ¿Lo puedo recoger? Vale, hay que desactivarlo, supongo. O sea, no se pueden recoger, se pueden desactivar. Vale, y te dan piezas. No te dan la... ¡Ah! ¡Ni siquiera te dan piezas! ¡Vaya, qué desastre! Vale, explotan, explotan, vale. No, vamos a intentar pasar, vamos a pasar de desactivar esta cosa. Porque me cago en la leche. Lo mal, lo mal, lo mal parado que queda todo esto. Escuchame, súper injusto, me parece. Tres. Bueno, me curan casi toda la vida uno. Pero bueno, así... No me gusta. Vale, por aquí. No. No se ha enterado. Rubik, por algún motivo. Ah... Explosiva. No me queda en la... Ah, me ha visto. Ah, no ha funcionado. Me cago en la leche. No, por favor, todo no. No, otra vez no. Bueno, da igual, ahora lo podemos hacer bien. Y no perder vida. En esa chorrada de trampa. Me faltan virotes, eh. Me faltan virotes de los... Esa señora. Me harían falta más virotes. Pero de los normales y los de fuego. Me podría hacer de los normales. O desde luego me podría hacer uno de fuego. Esto me cuesta cinco y tal, pero... Un momento. No está muerto aún, ¿verdad? Ahora sí. Pero de luego, menudo gasto de balas. Por un poco de... Gel verde. Vale, ojo. Que ahora... Ese se va a levantar. Me va a cargar la de fuego ya. La había hecho específicamente para este Rubik, así que... Yo creo que podemos quemar a este directamente. Sin gastar nada. Si nos va a ver, o sea que... Hay que matarlo y ya está. Hola. Adiós. Suéltame. Eh, eh. Suéltame. What? De verdad, se tira contra mí y me quita toda esa vida. Yare, yare. Solo es fuego. O sea, tampoco... ¿Y tú qué quieres? Un momento. Vale. Estás en... Estás... Enganchado. Por virotes. Estás vivo. O... No. Vaya por Dios. En serio. Por el amor de Cristo. Madre mía. ¿Dónde está? Ahí. ¿Dónde está? Podemos desactivarla, creo yo. Oh, no. Es de esas. Pasando. Vaya por Dios. Era el virote. Vale. Ah, fuck it. No quiero arriesgarme a fallar. Ah, no es por aquí. Ah, vale, sí. No quiero arriesgarme a fallar. Más hell, porque te dan un montón. El cerdo. Madre mía. Pedazo de comedia. Es una comedia, ¿verdad? El cerdo. Ay, Dios. Ah, otro rubik. Claro que sí. Vamos a ser un genio. No, espera. Esplosivo cuesta tres. Esplosivo me veo que no lo va a matar. Mierda, está ese tío en medio. Es que me veo que este cadáver de aquí en medio me va a fastidiar. Vale. Ahora se acabó. Mira. Perfecto, además. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Ahí hay uno. Hola. Venga, pues hasta mañana. No hay siquiera alguien más. Vamos a pasar. Vaya. Vaya, por Dios. Quítate usted. Eh. He visto el... Ah, vaya por Dios. Quiero. Eso era. Me coge. Wow. ¿No puedo quemaros? Sí que puedo quemaros. Quedas tú. Chachi. Una granada. Un poco de gel. Y el psicólogo no tiene precio. Me han dejado tocado, eh. Vale. Podemos volver y recoger. Todo lo que nos hemos ido dejando. Más cerillas. El gel de Rubik. Siempre da mil, parece. Y nada más. ¡Oh, mira que lo he visto! Justo en cuanto... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Señor, señor, señor. ¡Eh, eh, eh! Vaya por Dios. Ahí está. ¿Cómo estoy? Estoy cayendo en todo, eh. Como un verdadero paleto. Madre mía, ha caído en todo. Ni una triste bala. Vale. Está ahí nueve bombas, parece. El sitio. Tío. ¡Uy! Ahora, ya está. Me desentiendo. ¡Pleee! Me cago en la leche, tío. ¿No hay botellas? Pues nada. Te voy a perder una bala. Que... Que hay que comerme una explosión, ¿sabes? Esta sí que la podemos... Desactivar. Vale. Si empiezas a desactivarla, se apaga la alarma. Eso está bien saberlo. No es lógico, pero está bien saberlo. Un metro destruido. Cuyos caminos convenientemente te permiten... Converger. Continuar. Si no, se acabaría el juego. Y... Al suelo, hombre. Voy, 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 voy. Tiene que ver un modo de bajar. Madre mía, tío. Y tú ves eso y dices, sí, cruzar por aquí es un buen plan. Nada. Nothing of nothingness. No me digas más. Hay que quemar esto. ¿Cuántos de estos vamos a ver? Creo 30 cerillas. O sea, no creo que vayan a faltarme. Ojo, cuidado. Hola. ¿Quién te pega? No puedo. Bueno. Easy peasy. No, 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 no. No te levantes. No te levantes. Así estás bien. Así que he pasado. Voy a morir. Ah, quiero coger cosas. ¿Qué he hecho? Y... ¡Cáete al suelo! ¿Qué crees? Cinco balas. ¿Ya? Vale, gracias. No me fijo nada, ¿eh? Realmente hay un montonazo de trampas y tal que no te fijas. ¡Caballero! Ah, dale. Jeje, algo me dice. ¿Qué? ¿Qué pasa, agachado? Un momento. Es que sabía que se iba a levantar. Vale, llega a ser inmune y me enfado. ¡Catsi! ¡Uh! Este hay que apagarlo. Supongo que ahora podemos volver para atrás, ¿no? Si hay mucho enemigo aquí. Nada, nada. Esto mola, pero no es nada. Es rojo y bonito. Llama mi atención, que se dice. Ojo, cuidado. ¿Eso es una rata? ¡Mírala! Hay una rata. Ay, no me gusta esto. Está mucho asco. ¿Le puedo meter un botellazo? Mira. ¡Ja, ja! ¡Es inmune! ¡Vaya! Oigo la... Vale, es por ahí. Aquí solo hay gel. Parece. Hemos guardado la partida hace poco, o sea que tampoco hace falta... Pero bueno, vamos allá. Por si salgo de la historia y tal, ¿ves? Siempre hay que... Diario Sebasta Castellanos. 20 de diciembre de 2012. No he tenido noticias de mira desde que recibí el paquete. Temo llegar... Llevar esta prueba a mis superiores. Mira, sugerí que algo terrible, que podría haber esferas de un poder... Que escapan de mi alcance. Pero las pruebas aportan... Que aportan bastante para convencerme que la muerte de Lil no fue un accidente. Por fin he aceptado el caso de mira en el departamento de personal desaparecidas. Pero no me dejan colaborar. Dicen que es porque somos familia. Pero creo que me han conseguido un sospechoso. Me he seguido haciendo esta parada. Por el tema de mi familia, seguiré investigando por mi cuenta. Es raro, porque este es tu diario, entonces lo lees tú. O sea, lo lee el jugador, pero lo lees tú. Y para ti no tiene sentido leer cosas que has escrito, ¿sabes? O sea, no lo leerías. ¿Has colgado otro carter? ¿Se le ha olvidado algo? Ah, eres tú. Tatiana Gutiérrez. Desaparecida, pero sí. Desaparecida. Tatiana Gutiérrez. Fermeado en el hospital psiquiátrico y con desfalecida durante el turno de noche. Nada parece indicar que abandonaste las dependencias del hospital. Madre mía. El... ¡Eh! Caso archivado. Archivado en el hospital psiquiátrico. El jefe personal al curso de un antiguo médico. Enfermedad desaparecida. Para guardar. Ya no está. Ha desaparecido. No tengo llaves, ¿no? Tengo cero. Está todo cerrado, así que vámonos. No tengo tampoco para mejorar nada. O sea, no me interesa mucho. Tatiana Gutiérrez, ¿dónde está usted? Nada de nada. Vamos a guardar y lo dejamos. ¿Qué idea de ella? Simplemente una investigadora. O sea, una investigadora. Una mujer de beacon, ¿o qué? Una enfermera, ¿no? Que vive allí. Alguna importancia tendrá, pero... No sé. Vale, no es por aquí. Por aquí, ¿no? Señor. Por el amor de Dios. Vale, digo yo, jopé. Por aquí tampoco es. Solo nos queda por aquí. Vale, o sea, este script era obligatorio. Aquí tenías que entrar sí o sí al punto de guardado. Algunos... Como este que te enseñan lo de la mujer es obligatorio. Ah, muy bien. Muy bonito. Lo que más me molesta de esto ha sido la bala que he perdido. Yuk. Una tranquilidad para meterse en los sitios. ¿Qué más tiene este hombre? Ay, ya haré, ya haré. Yé, a ti te he visto. Ajá. No caeré. Míralo. ¿Qué haces allí? Pero, ¿dónde es allí? Eh, tranquilo. ¡Uah! Soy amigo. Ostras, no lo había... Pero, tío, está bajo el agua. O has agachado... O ese te lo come, sí o sí. Hola. No se enfade usted, señor. Yo opinaba que usted se levantaría. De hecho, ¿alguien habrá aquí que se levante? ¡Ah! Míralo. Me ha manchado de verde. No sé, por favor, no se levante. No, por favor, señor. Si me permite... No, no me permite. Gracias. Con permiso. He visto una virgen... En estatua y me interesa. ¡Ah! ¡Norl! Si voy agachado no debería tener ningún problema. La llave. Me supongo que esa también podías explotarla, pero... Queda igual. Yo aquí supongo que la cosa es que si suena... Si suena... No me interesa. Eh, si suena la alarma... Te vienen todos y tal. Pero al desactivar la alarma no pasa nada. Tengo unas granadas llenas. Eso tiene una maravillosa solución. La vamos a poner en el... Dos. Que me estoy quedando sin... Escopeta. Fusible de caja de distribución. Fusible de alto voltaje. Una caja de distribución está intacta y puede volver a unirse. Bien. ¿Dónde? Se va a liar. Ay, qué guarrada. ¿Hay alguien por ahí? Gritando. ¡Ah! Se ha inundado esto. Vaya. Has cambiado la caquita de sitio. ¡Ay, qué guarrada! ¡Op! ¡Eh, je, je! Engarzado. Me parece oír un lindo gatito. ¡Hola! Me va a disculpar usted. Vaya por Dios. No mola. Bueno, ya sabemos cuál es el boss de la zona, al menos, ¿sabes? Le ha quitado la sorpresa. ¡Sorpresa! El boss es Rubik. El tentáculo era solo una animación. No es nada el tentáculo. No existe. Es todo tu cabeza. Esto es todo tu cabeza. Vuestras cabezas. En la realidad supongo que estaréis eso, ¿eh? En la sala esa que vimos, todo centrado en el hospital. ¡Vaya! Algunas cajas sí, ¿eh? Y otras no. Madre mía. Madre mía, qué guarrada. Aquí sí. Aquí lo pasas mal si llegas sin... Bueno, supongo que estará hecho para que... O sea, te lo tienes que pasar sí o sí. Pero si llegas sin las cerillas a mejorar... Y con cerillas... ¿Tres o cuatro contadas? O sea, lo tienes que pasar mal, ¿eh? Vale, un momento. Quiero quemaros. Así. A todos. Vale, ahí podemos quitar el agua o ponerla o lo que sea. ¡Hola! Señor, por favor. Un poco de... Consideración. Me ha quedado sin balas de la pistola. Normal. Vale, es por aquí. No, no. Te levantes. Mira. Bueno. En serio. Uf. Han pasado cosas muy raras aquí. Ha muerto gente que no tendría que haber muerto. Y viceversa. Vale, aquí va el posible. A ver, ¿cuántos se van a levantar ahora? ¡Vaya! Eh... Buen señor. Relájeme. Relájeme. Ejense usted. Espera. Aquí había... ¡Corre! ¡No! Vale. ¡Hola! No, perdona. Eso sí que es injusto. Que tras una animación ocurra otra. ¡Hay otro! Me cago en la leche, tío. Me matan. Dios, que son un montón. La escopeta, hay toda la escopeta. Las granadas no sirven tanto como la escopeta. Hay que usar la escopeta. ¿Estás justo ahí? Ah, vale. Justo aquí. El 3. Es que no caen al suelo. Si te tiras a los pies. Luego es lo que hago. Amante de las balas. Por matar a cuerpo a cuerpo, supongo. Por cercanía. Por cercanía. Había uno, creo. Víralo. Vamos a... No. Ahí está. Espera, gírate. O párate. Termina tu animación. ¡Ostras! Eso está bien. Debo confesar. Aquí había uno. Este. Ah, ¿este está bien todavía? No, amigo. No, amigo. No, amigo. Está bien. ¿Qué bien? Son balas que me ahorro. Atentos. No vamos a correr, vamos a matarlos a todos La verdad que sabemos Que conforme vienen, vienen Empezamos así Vaya Uno menos Hola Es que no quiero que me aparezcan por detrás No hay nada por aquí, nada por aquí Hola Vaya, estás vivo Tranquilo Está por el abono, tío Es que había otro Vaya Uno menos Y yo creo que ya, no Había tres solo Yo conté tres Yo conté tres Dos granadas y muchas balas Es lo que me ha costado Está bien Ojo, ¿cuántos vienen ahora? Vaya por Dios Tú no estabas, eh Por el amor de Cristo Justo, injusto Eh, muérete Uh, vale Vámonos Supongo que hay algunos Vale Me adentro Mi reacción ha sido Ha sido divertida Me imagino mi propia cara Como debo, como debo haberme quedado Después de eso Ay, bien Madre mía Que asco, eh Que gusto de bichos Ay Vaya por Dios Date Bicho Soltada, me reputo Ese es el boss Parece pequeñito Será pequeño y rato Sí, una especie de nido Sí Has llegado a esa conclusión Un poco tarde, ¿sabes? Vaya Una explosiva Vaya Quizás El caballo viene de bonanza Nada por aquí Eh 300 Vamos a decir Mililitros Supongo Bueno, no Ya será más Ay Dios Qué miedo O sea, que era un señor Otro punto de guardado Será que Vamos Será que Digo Será que viene el boss No, hombre No se nota apenas Con toda esta munición Vamos para allá Me cago en la leche Me cago en tal Eh, un fragmento del mapa 27 Y yo he cogido 12 Quizás Nada por aquí Vale, cuando no hay fragmento de diario No es No hay script No es obligatorio Es que son obligatorios de coger Solo los que tienen fragmento de diario Parece Quizás si no, no avanzas Es que aquí no hay script Y ya no está la chica, eh Nada Nada Nos mejoramos la recuperación No, la recuperación no me llega Pero no sé si a la vida Ahí, por ejemplo Vaya ¿Qué son? Me hielo Me cago en las de hielo, tío Que no me gustan No las uso No me gustan Podría mejorar la vida O algo de las armas Quizás Algo de la fuerza No lo sé 17.000 Es que no es nada No me da Para nada grande 10.000 para la barra de salud Ah, recuperación ya la tengo a tope Vamos a meter 18.000 para la salud Y de aquí Cadencia No, el daño no puedo ¿El daño de otra cosa? ¿El daño de la escopeta? Capacidad Capacidad de escopeta Venga Esto lo tengo bien Eh, munición de magnum ¿Qué fusil? Ah, me tengo la fusil Ya está Y me he curado Y me he quedado sin Sin nada Nos queda ya nada Este boss y el final Seguramente Sí, así Bueno Una granada Quizás debería ponerme a magnum Para el bicho No lo sé Ahora lo veremos A ver ¿Qué hay que hacer? No funciona Vaya ¿Por qué no me sorprende? Mierda No funciona Aquí hay dos No puedo girarla Es que me queda una pieza, ¿no? Vale Es gracioso Porque es verdad Que no lo eres Y este no es tu maldito trabajo Pero tienes que hacerlo Vale Hay que encender las tres Entonces, ¿no? Vale Vamos a quitar todo A ver Dale Esta aquí Pero no puedo girarla Ah, claro Si es que si no puedo ¿Cómo la giro? Sí, claro Si no me dejas girarla Poco hacemos, ¿sabes? Ah, no hace falta Vale Que no hace falta ¿No? Vale Vale Está todo encendido Lo he desbloqueado Aprendí de electricista Pero Ay Vaya, es invisible Otra vez A ver, bicho ¿Cómo lo hacemos? Uf Hola Veneno Eh Nos relajamos, ¿eh? Hay que ver tus movimientos No, 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 no Me la comí Mira, en la boca, ¿eh? Uno Dos Vale La distancia Para ser su punto flaco Lo cual No es muy bueno Uy, que se va Uy, que se va Bichitos Ah, me puedo farmear sus hijos Jeje Eso me suena Uy, hola Ay Explotan Vale En el dos ya no me queda nada O sea, debería ponerme La más noob Un momento Un momento Eso ha estado bien Es comer otra Venga Oh, no Ahora es invisible Está ahí arriba Está ahí Es invisible Está ahí Toma ya No Hola Un momento Me quiero curar Tendría que usar la magnum R No sé Vamos a usarla un poco Míralo Está ahí arriba Vale A ver Pero es que se mueve Vale Oh, que asco Pero se salgan los bichos Salen de ahí Salen de ahí Ah, ya está Vale Chachi Diez mil Sí, sí, sí Ya sé que puedo ir ahí Ah, que la magia De Rubik Hace algo Vale Vamos a ver si Ahora con mi munición En realidad De esta pelea Ha salido creo que Mejor parado No había gastado Balas de magnum Hasta ahora Está bien No, espera Lo he hecho mal Ah, la escopeta En el 2 Algo más Yo creo ya Andiamo presto No iba a guardar Pero Pa' qué Ya Ah, que todo esto No era para ascensor ¿Y esto? Ah Una sala con cosas Ah, vale Supongo que te lo puedes pasar Sin abrir a esta sala Si restableces la corriente Sin Sin tal No llegas a esta sala Bueno Claro, y por aquí Más gel Eh, yo aquí había puesto Una estatua, ¿no? Ya haré, ya haré Vámonos Pues se va a quedar un bicho Y en teoría aquí Terminará, ¿no? El episodio Después de un boss Ah, está bien Pero lo de las armas Que sueltan munición A Cholón Me sigue chocando Yep Parece que es el final Espera En este metro va a haber Cosas malas Seguro, además Vas Vas Me voy a poner You Pero vale You are gonna die You O sea, tú vas a morir You will die Vas A Morir Hombre Sí Sí Una traducción Te has morirás No vas a morir Uy A sufrir No Ahora no me matas Ay, se cae el Uh, que se cae Vaya Me cago en Qué ganas de mandarme a sitios Ahora te manda al principio el nivel Y tú me cago en la leche Me encanta siempre Que por detrás no hay nada Te manda al principio el nivel Y tienes que volver hasta el metro Toda la ciudad Otra vez Mira, hola Rubik Ha vuelto a publicar mis estudios con su nombre Creía que no me iba a enterar Y te he hecho un favor No estás titulado Jamás podrías publicar algo Quiero coger eso antes de que se te acabe el script Nadie del mundo sabe quién eres No, pero lo sabré Le he superado en todos los aspectos posibles Da igual Tengo lo que necesito Solo queda la ejecución Así es Por eso es Ted Estamos Dios, ha invocado gente No se atrevería No podría completar los ingresos Precisamente O sea, el malo es este al final Esta es la máquina, ¿no? Que une Ah Bueno, sí, es otra versión La máquina que une las mentes Oh, otra vez Hay que Desconectarlos ¿No? Parece Vaya por Dios Desconectar No puedo Vaya por Dios Creo que son inmortales Saqueo los desconectas o nada Un momento Me quiero curar Ah, bueno No hacía falta Ok El sol Que sigue Estamos en la mente de Rubik Ala Capítulo 14 Completado Pues nada Próximamente el 15 Y en teoría Creo que lo haré largo Y lo haré en un episodio Y ya está Este me ha llevado 45 minutos Así que el siguiente episodio será el final Ala Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós